Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero hablar con vosotros totalmente en serio de por qué estáis utilizando mal las VPNs para descargar por Torrent. Os quiero ayudar. Este es un mensaje muy importante. Pocas personas saben esto y es demasiado importante. Compartir este vídeo con vuestros amigos, hermanos, familiares, mascotas, fruteros, peluqueros, abogados, jardineros, parejas, amantes... Con todos. Os voy a dar dos motivos, principalmente por los que podríais estar filtrando vuestros datos reales, identificables como vuestra dirección IP, vuestra ubicación, incluso el contenido exacto que estáis descargando. Y no lo sabéis. Hay personas que continúan recibiendo, y digo continúan porque esto viene de largo, hay muchos casos, podéis buscarlo, pero hay personas que continúan recibiendo cartas de su proveedor de internet de que han detectado un uso indebido de la conexión, descargando o distribuyendo contenido protegido por derechos de autor, como vídeos, música, películas, a través de la red de P2P y con un cliente Torrent. Y estaban utilizando una VPN. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cómo lo puedes evitar tú? Te lo cuento a continuación. Quédate. Bueno, pues lo he dicho, gente. Voy a intentar ser muy breve, voy a intentar que el vídeo sea rápido. Lo que está pasando es que a veces creemos que el utilizar una VPN... Nos podemos llegar a pasar días y días, semanas, leyendo sobre diferentes VPNs, hasta que encontramos una que creemos que es la más segura. Una VPN que tenga su sede en uno de los países con las leyes de privacidad más estrictas de todo el mundo, como puede ser el caso de esta ProtonVPN que tengo yo en pantalla, que es la que yo utilizo. Estoy pagando mis 96 euros al año para tener una suscripción de un año de ProtonVPN con, ya digo, sede en Suiza. Uno de los mejores países con las mejores leyes de privacidad de todo el mundo, junto a Islandia y puede que Suecia también, aunque Suecia es un país de 14 ojos. Pero bueno, eso es otro asunto. Una cosa no quita a la otra, la verdad. Y la cuestión, ¿no? Buscamos una VPN que sea súper segura, que tenga una política de no registro súper estricta, pero nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de usar bien la VPN. Vamos a entrar de lleno ya en el vídeo directamente. Lo que está pasando es que existe una funcionalidad en las VPNs, que es esta de aquí, que se llama Kill Switch. Kill Switch es una funcionalidad que lo que hace es cortar el grifo, cortar todo el tráfico, bloquear todo el tráfico cuando perdemos accidentalmente la conexión con el servidor VPN que estamos utilizando en ese momento. Si yo ahora estoy conectado a este servidor, ¿no? Tiene, mira, por cierto, tiene un 82% de carga. Está a punto de llegar al 100%. Imagínate que llega al 100% y, por la razón que sea, pierdo la conexión con este servidor. Y yo en este momento estoy descargando contenido ilegal por torrent. Estoy descargando películas protegidas por derechos de autor. Estoy descargando Photoshop. Esto es lo que acaba pasando. Esta es la imagen de una persona que dice que, aparentemente, ProtonVPN, aunque ya os adelanto que esto no es una cosa específica de ProtonVPN, no es que ProtonVPN vaya mal o sea peor que las demás, esto es una cosa de que la funcionalidad de Kill Switch no es fiable, ¿no? Es una funcionalidad que nos pensamos que nos va a prevenir las fugas de datos al 100%, que es 100% infalible, que funciona perfectamente, pero no es así y hay mejores opciones. ProtonVPN no funciona como se supone que debe hacerlo. También tenía el interruptor de apagado encendido todo el tiempo. El interruptor de apagado es el Kill Switch. Es esta funcionalidad que previene la fuga de datos reales, ¿no? Y aquí le llega una carta de su proveedor de Internet, que es Spectrum, y le dice su proveedor de Internet que recientemente han detectado el uso indebido de distribución o copia de, o descarga, mejor dicho, ¿no? Distribución o descarga de contenido protegido por derechos de autor, como música, vídeos, software, utilizando la red P2P o clientes Torrent. Esto es lo que pasa cuando se utiliza mal una VPN, porque confiamos en que esta cosita de aquí haga su trabajo, en que esta cosita de aquí, como dice aquí, deshabilita el Internet si la conexión VPN disminuye o se pierde para evitar pérdidas accidentales de IP, para que tu IP real no se filtre con tu ubicación y con todo lo que estás haciendo realmente, con todos los paquetes que estás enviando que están descifrados. Bueno, mejor dicho, no están cifrados cuando los estás enviando, cuando se pierde la conexión con la VPN, porque se empiezan a enviar a través de tu conexión real. Es como si no estuvieses conectado a ninguna VPN, por lo tanto, todo el tráfico que se está enviando se está enviando sin cifrar de repente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues es muy sencillo. No confiéis en este tipo de funcionalidades. Está bien que la tengáis activada, pero puede que falle, puede que falle. ¿Y cómo se evita? Pues, bueno, simplemente en el caso de... Tenéis que buscar un cliente que tenga opción a vincular interfaces de redes manualmente. En el caso de QVtorrent lo tiene. En el caso de Tixati creo que también lo tiene. Utorrent y el cliente original de Vtorrent creo que la versión web no tiene. El cliente de escritorio de estos dos, Vtorrent y Utorrent, creo que tienen, pero es demasiado complicado de configurar. Es como muy avanzado y muy manual. No es como aquí, por ejemplo, que vais a ver que hay una lista y simplemente seleccionas y ya está. Entonces, tenemos ya un cliente Torrent que nos permite seleccionar una interfaz de red. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de QVtorrent te metes en los ajustes, ¿vale? Y nos vamos aquí a avanzado. En avanzado tenemos una opción que se llama interfaz de red. Mira tú qué fácil simplemente venirte aquí y seleccionar la red de tu VPN. Esto te puede ahorrar dolores de cabeza como el de esta persona. Como el de este mensaje, como el de esta carta de que su proveedor de internet ha detectado que estaba descargando contenido ilegal. Esta tontería lo evita, ¿vale? No el kill switch. Esto lo que va a hacer es que tú para descargar por torrent vas a utilizar siempre la red de la VPN. Si la red de la VPN está desconectada, bien sea por un corte accidental o porque tú mismo has desconectado la red de la VPN, las descargas por torrent no van a funcionar. Os lo voy a enseñar. Mira, yo activo aquí la conexión de mi VPN, que es ProtonVPN. Aplico, ¿vale? Lo ideal es que una vez que hagáis esto reinicieis el cliente Torrent para que se apliquen los cambios. Yo no lo voy a hacer porque, bueno, da igual. Lo voy a hacer para que lo veáis todo, ¿vale? Yo reinicio el cliente Torrent y ya estamos. Nos vamos a descargar un torrent. En este caso yo tenía aquí preparada la web de Ubuntu para descargar un torrent legal. En este caso voy a descargar la distribución de Ubuntu 22.04, que bueno, ya la tengo aquí porque la he descargado antes. Y simplemente ejecuto el archivo torrent de Ubuntu 22.04 y empiezo a descargar. Si yo abro, vais a ver que ya está descargando, ¿vale? Veis aquí cómo está descargando. Me está dando una velocidad de bajada bastante buena. Está subiendo. ¿Vale? Entonces estamos descargando un torrent. Y si me voy aquí, aprieto un VPN y yo desconecto esto, el torrent va a dejar de funcionar. ¿Veis que se me han desconectado todas las semillas? Y la velocidad está bajando, 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 bajando. El tráfico no funciona. Se corta inmediatamente. Sin embargo, Kill Switch hace o se supone que hace exactamente lo mismo y falla. ¿Vale? Este es uno de los motivos por los que se puede producir una fuga de datos como la que le ha pasado a este buen hombre, a esta persona. ¿Vale? Otra cosa que puede producir una fuga de datos y no lo sabes es IPv6. Otra de las formas más habituales de que se produzcan fugas de datos sin nuestro conocimiento. En el caso de ProtonVPN, lo bueno es que no es compatible con IPv6. Solamente soporta IPv4. Y aunque tenga deshabilitado IPv6, sí que es cierto que si detecta algún tipo de tráfico potencial de IPv6, directamente lo que hace es enrutarlo a una ruta nula, a lo que se conoce como un agujero negro. ¿Vale? Aún así, es recomendable que desactivéis IPv6 en vuestro enrutador. Esto no os lo puedo enseñar porque cada persona tiene un enrutador diferente y no tiene sentido que yo os enseñe el mío porque además el mío es un enrutador de mi proveedor. O sea, es el propio enrutador que me instalan a mí los técnicos. ¿Vale? Entonces no tiene ningún sentido que os lo enseñe. Pero básicamente lo que tenéis que hacer es ir al router de vuestro salón, al router que os da el internet, el aparatito que os da internet, miráis debajo el modelo o encima o donde lo ponga, lo buscáis por internet, cómo desactivar IPv6 en router, el modelo que sea, y seguís los pasos y lo desactiváis. Si lo hacéis de esta manera, esto se aplica a todos los dispositivos que estén conectados a ese enrutador. ¿Vale? A todos los dispositivos que tengas en casa. Si tienes varios ordenadores conectados a ese enrutador, pues todos esos ordenadores ya no van a tener acceso a IPv6. Si no lo desactivas desde el router, lo vas a tener que desactivar individualmente en cada dispositivo. En cada ordenador en el que tú vayas a utilizar una VPN para descargar por torrent, desactiva IPv6. ¿Y cómo lo haces? En Windows, en este caso yo estoy utilizando Windows 11, pero en Windows 10 es prácticamente lo mismo. En Windows 11 podéis hacer clic derecho en el icono de la red que está aquí al lado del volumen. Clic derecho, configuración de red. Nos fijamos en que estamos utilizando la red de Ethernet 3. Le damos a configuración de red avanzada. Le damos aquí a más opciones del adaptador de red. Y aquí tenemos la Ethernet 3, que es la que nos ponía que estábamos utilizando. Le damos clic derecho, propiedades. Y aquí abajo desactivamos el protocolo de Internet versión 6. Esto es IPv6. ¿Vale? Lo desactivamos. Y ya está. Otra forma más de evitar otra posible fuga de datos. Y esto la gente no lo sabe, pero es recomendadísimo hacerlo. De verdad, así es como se utiliza bien una VPN para descargar por torrent. No, simplemente instalando la VPN y confiando en las funcionalidades de la VPN, que sí, que te dan unos puntitos extra de seguridad y de privacidad, pero ¿quién te asegura a ti que funcione eso a la perfección? ¿Quién te asegura a ti que eso nunca falle? Es imposible, ¿vale? Así que estas son las dos maneras que tenéis que conocer de evitar posibles fugas de datos de vuestra dirección IP real, de vuestra ubicación, de lo que estáis descargando. Si hacéis esto vais a estar mucho más seguros y nada, espero que compartáis el vídeo con vuestros amigos y todo eso, que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.